El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl, por medio de la Dirección de Servicios Públicos, como parte de las acciones preventivas para evitar la propagación del COVID-19 en la ciudad, inició operativos de sanitización en áreas de mayor afluencia, parques y mercados. Además, en estos últimos y en los tianguis, se llevó a cabo la entrega de gel antibacterial de manera gratuita. Está muy bien, está muy bien, porque a la vez así también nos está protegiendo. En todos los lugares, negocios que yo he ido, siempre tiene su gel desinfectante. Creo que está súper bien, porque es una de las medidas que mejor nos puede ayudar a poder combatir el nuevo virus. El alcalde, Juan Hugo de la Rosa, precisó que el objetivo de estas acciones es disminuir los riesgos de contagio y que esta tarea es realizada por más de 50 servidores públicos en superficies, equipamiento e instalaciones con un desinfectante no tóxico, utilizando herramientas de alto nivel. Sin embargo, reiteró que la recomendación es evitar salir de casa, por lo que exhortó a los ciudadanos a no hacer uso de estos espacios.